de todo el país, con un mensaje muy claro, que a pesar de que como en Sabaneta me parece que cayeron las siete plagas, que no hay agua, no hay gasolina, no hay gas doméstico, no hay electricidad, no hay comida, no hay medicina, no hay seguridad, como aquí en Barrancas y en toda Venezuela, pero les vengo a traer un mensaje, sabemos lo que estamos sufriendo, lo vivimos, lo padecemos día a día, nuestros chamos, nuestra gente, nuestros adultos mayores, ahora lo que no vamos a entregar, lo que no vamos a entregar, como no se entrega la cosecha, lo que no vamos a entregar son nuestros sueños y que vamos a sacar a este país adelante de una vez por todas, y vamos a sacar a este país adelante, yo les pregunto a Barrina, como toda Venezuela, ¿están viviendo mejor o peor que hace 20 años? Es evidente que es mucho peor, es que llegamos apenas con unas horas, ¿a qué hora se ha enterado que venimos para acá? Hace unas horitas, ¿verdad? Se ha enterado que estamos allá en Sabaneta, ahora les pido un favor, pido un favor, que agarren su teléfono, levántelos ahí, graben esto, porque la clave de esto es que nos mantengamos así en la calle, y por eso mañana, 4 de la tarde, Barinas, toda Barina a la calle, toda Barina a la calle, en la plaza Madrevieja, así que les digo, hoy, que estamos aquí, desde Barracos, que podemos darte la cara, mi vida, que sabemos por lo que estamos pasando, dos cosas, uno, sabemos la tragedia, pero dos, tenemos un plan, podemos sacar a este país adelante, hay que tener, compañeros, dos dedos de frente para saber que hay que activar el campo, hay que tener dos dedos de frente para saber que tiene que regresar la luz, el agua, la gasolina, que no se robe el dinero de todos los venezolanos, los maestros que están aquí, atender, pero también, pero también, todos los empleados públicos, atender, poder vivir de nuestro sueldo como siempre lo siguen, recuperar la normalidad.